Una noche llena de estrellas mexicanas en Los Ángeles, en lo que fue la celebración más grande de la independencia del país azteca fuera de México. El concejal y primer inmigrante mexicano elegido al concilio de la ciudad, José Guizar, auspició la ceremonia del grito junto con el alcalde Antonio Villarregosa y representantes del consulado mexicano en Los Ángeles. El grito marca una de las fechas más importantes en el calendario mexicano. El 15 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo dio el histórico grito de dolores, que fue el nacimiento de la nación mexicana. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! La noche concluyó con la presentación de Niñel Conde y Lucero. Y una gran sorpresa, Antonio Aguilar Jr. y Flor Silvestre, en un tributo a uno de los más grandes embajadores de la cultura mexicana en el mundo, El Charro de México, don Antonio Aguilar. ¿Sabes mi fortuna? Reportando para Los Ángeles en Vivo, yo soy Yarel Ramos, regresamos al estudio con René Navarro y Elba Saray. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!